Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión virtual de este lunes 13 de diciembre. El día de hoy vamos a tocar el tema de lesión renal aguda. Básicamente esta es la mitad del tema de lesión renal. La otra parte viene siendo lesión renal crónica que veremos el día de mañana. Pero vamos a empezar con lo agudo. La lesión renal aguda, como van a darse cuenta a lo largo de la clase, tiene muchos matices, tiene un sinfín de causas, ¿verdad? Y como se llama en algunas ocasiones puede confundirse con una lesión renal crónica, sobre todo en pacientes que tienen algún factor, ¿verdad? Que puede llevarlos a desarrollar esta última. Entonces el objetivo de esta clase es que conozcan cómo se detiene lesión renal aguda, qué parámetros, criterios utilizamos actualmente, las causas, que como les digo hay muchas, con un enfoque mayor en las más comunes, y en lo que es el tratamiento, y más importante aún, la prevención. Entonces los dejo con la doctora Siene Maldonado y Berenice Monroy. Adelante. Buenas tardes. Vamos a iniciar hablando de la lesión renal aguda. Aquí, por sus siglas en inglés. Siguiente, por favor. Mira a la derecha, en novena avenida, Colonia Roswell. Bueno, me parece importante recordar lo que es la filtración glomerular, para comprender bien la lesión, ¿verdad? La filtración glomerular es el proceso por el cual los riñones filtran la sangre, eliminando el exceso de desechos y líquidos. Este, para esto, comprende de cuatro pasos. El primero es la filtración. Esta ocurre, como lo podemos observar, la sangre pues ingresa por la arteriola aferente, y pasa de los capilares glomerularos a la cápsula de glomerular. Aquí ocurre el primer paso, que es la filtración. Luego, el segundo paso, que es la reabsorción, ocurre a nivel de los capilares glomerularos. Y luego, de seleccionar las sustancias que deben executarse, sería el tercer paso. Y como último paso, sería la excreción a través de las sustancias en la orina. Las sustancias que se reabsorben, pasan de nuevo al sistema circulatorio por la vena renal. Entonces, la excreción es el resultado de la filtración, menos la reabsorción, más la secreción. Siguiente, por favor. Bueno, es importante definir lo que es la lesión renal aguda, y esta se define por la falla de la filtración renal y la función excretora en días a semanas. Su efecto es la retención de productos nitrogenados y otros desechos que eliminan el riñón. De manera específica, hay mayor concentración de creatinina sérica, al menos de 0.3 miligramos por 100 mililitros en 48 horas, o 50% mayor que la cifra basal en un lapso de una semana. Y a menudo, esto se acompaña con menor volumen de orina. Esto es menor a 0.5 mililitros por kilogramos de peso por hora, por más de 6 horas. Algo importante es que un paciente puede tener lesión renal aguda con o sin lesión renal. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, la lesión renal aguda es una complicación en 5 a 7% de las hospitalizaciones en unidades de atención aguda y hasta un 30% de las admisiones en la unidad de cuidados intensivos. La AQI posee un riesgo mucho mayor de muerte en personas hospitalizadas, en particular los internados en la unidad de cuidados intensivos, donde la mortalidad intrahospitalaria puede ser mayor al 50% y eleva el riesgo de aparición o agravación de la neofropatía crónica. Las causas frecuentes de la AQI extrahospitalaria son hipobulemia, insuficiencia cardíaca, efectos adversos de fármacos y obstrucción de vías urinarias o neoplasias. Y las situaciones clínicas en donde más frecuentemente se observa la AQI hospitalaria son septicemia, procedimientos quirúrgicos mayores, enfermedad grave que incluye insuficiencia cardíaca o hepática y administración de fármacos neurotóxicos. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología y fisiopatología, se han dividido las causas de AQI en tres categorías generales, las cuales son hiperazomía prerrenal, enfermedad intrínseca del parenquima renal y obstrucción postrenal. Vamos a iniciar abordando lo que es la hiperazomía prerrenal. Esta es la forma más común de AQI. Esta se refiere al incremento de la concentración de creatinina cérica o nitrógeno uricosanguíneo por el flujo plasmático renal y la presión hidrostática intraglomerular, las cuales son insuficientes para apoyar una filtración glomerular normal. Los lapsos prolongados de hiperazomía pueden influir un daño isquémico, a lo cual le denominamos a menudo necrosis tubular aguda. La hiperazomía prerrenal implica daño del parenquima renal y puede revertirse con rapidez luego de restaurar la hemodinámica intraglomerular. Como podemos observar en la imagen, los cuadros clínicos más frecuentes que se acompañan de hiperazomía prerrenal son la hipovolemia, la disminución del gasto cardíaco, la disminución del volumen circulante eficaz, lo que sucede en la insuficiencia cardíaca congestiva y la insuficiencia hepática. También la deficiencia en la autorregulación renal de algunos medicamentos, como los hongos antiinflamatorios no esteroideos, la enzima convertidora de angiotensina, el antagonista del receptor de angiotensina y la ciclosporina. Antes de que continúe, de las causas de lesión renal aguda perrenal, si se dan cuenta, son cosas muy comunes que miramos en hospitales, sobre todo las primeras. La verdad, pacientes con, ¿cómo se llama?, algún grado de falla cardíaca, pacientes con cualquier otra patología que cause una deshidratación, una pérdida de líquido, lo importante para producir una hipovolemia. Son incluso patologías que tal vez uno no asocia tanto inicialmente con el riñón, como podría ser una pancreatitis aguda severa o una cetoacidosis diabética, ¿verdad?, donde se pierde mucho líquido, llegamos a esa parte hipovolemia y, por ende, una falla renal aguda, ¿verdad?, e insuficiencia hepática, que, pues, también es un problema común. Entonces, estas causas, sobre todo de estas primeras, lo vemos muy común y es muy común ver a esos pacientes que ingresan por alguna de estas enfermedades y adicional, ¿cómo se llama?, cuando le hacen los exámenes complementarios, detectan una falla renal aguda. Como bien lo mencionan aquí en la última oración, ¿verdad?, es uno restaura la hemodinamia, ¿verdad?, ya crea ese balance, entonces usualmente va a ir recuperando ya la función renal. La verdad, entonces aquí sí mucho de esto se trata de tratar la causa primaria, más que algún tratamiento propiamente de la falla renal aguda, ¿verdad?, sino de restablecer la, el balance hemodinámico y ya con eso usualmente va a resolver sin mayor intervención adicional propiamente al riñón. Continuemos. Bueno, continuando, dado que el flujo sanguíneo renal representa 20% del gasto cardíaco, la vasoconstricción renal y la reabsorción de sal y agua son respuestas homeostáticas para reducir el volumen circulante efectivo o el gasto cardíaco para mantener la presión arterial y aumentar el volumen intravascular para conservar así la perfusión a los vasos cerebrales y coronarios. Los mediadores de estas respuestas son la angiotensina 2, la noradrenalina y la vasopresina. Además, también hay un reflejo miógeno en la arteria inferente que permite la dilatación en el caso de tensión baja de perfusión, de tal manera que conserve la perfusión glomedural. Otro mecanismo de autorregulación se realiza a sí misma por retroalimentación tubuloglomedural, en la cual las disminuciones de la liberación de solutos a la mácula densa inducen la dilatación de la arteria aferente yuxtapuesta para conservar así la perfusión glomedural. Pero un dato importante es que una vez que la presión sistólica descienda a menor de 80 milímetros de mercurio, suele fallar esta autorregulación renal. Ahora vamos a hablar de la tasa de filtración glomedural y la acción de algunos fármacos. Algunos fármacos alteran los cambios compensadores inducidos para conservar la tasa de filtración glomedural, como los antiinflamatorios no esteroideos, inhiben la producción renal de prostaglandinas y entonces, por lo tanto, limitan la dilatación de vasos renales aferentes. También los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina, limitan la constricción de vasos renales aferentes. Y este efecto es en particular intenso en pacientes con estenosis bilateral o unilateral de las arterias renales. Y esto es importante porque es necesaria la constricción de los vasos renales aferentes para conservar la tasa de filtración glomedural a causa de la menor percusión renal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar de los mecanismos intrarrenales para autorregular la tasa de filtración glomedural cuando la presión de percusión y la tasa de filtración glomedural decrece por acción de algunos fármacos. Estas imágenes las encontramos en libre. Y la primera es una presión de perfusión normal y una tasa de filtración glomedural normal. Si podemos observar, hay unas resistencias arteriorales y eso es lo que nos ayuda a mantener una tasa de filtración glomedural normal. Por el contrario, en la imagen B, podemos observar que hay una disminución de la presión de perfusión por lo que la presión capilar glomedural normal se conserva gracias a la vasodilatación aferente y la vasoconstricción aferente. Entonces, lo que sucede acá es que hay un incremento de las prostaglandinas vasodilatadoras y entonces se va a dilatar la arteriola aferente y hay un incremento de la angiotensina 2 lo que nos va a dar vasoconstricción de la arteriola aferente para mantener así, para conservar así la tasa de filtración glomedural normal. Siguiente, por favor. En esta imagen C, podemos observar que hay una disminución de la presión de perfusión en presencia de un antiinflamatorio no esteroideo. Lo que sucede es que ante la presencia de este fármaco hay pérdidas de las prostaglandinas. Estas nos ayudan a vasodilatar la arteriola aferente. Entonces, como hay pérdidas de las mismas, se intensifica la resistencia de los vasos aferentes lo cual hace que descienda la presión capilar glomerular por debajo de las cifras normales y por lo tanto también la tasa de filtración glomerular. Entonces, podemos observar que hay una disminución de las prostaglandinas vasodilatadoras y por eso hay vasoconstricción. En cuanto a la imagen número D, aquí hay una disminución de la presión de perfusión en presencia de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y de los antagonistas de los receptores de angiotensina. Lo que sucede aquí es que hay una pérdida de la acción de la angiotensina 2 por lo tanto, aminora la resistencia aferente ya que la angiotensina 2, recordemos que tiene un efecto vasoconstrictor y al disminuirse este, habrá vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces, por lo tanto, va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular. Ahora, vamos a hablar de lo que es la aquí intrínseca, que será de las segundas causas de la, sí, de la etiología, la enfermedad intrínseca del paréntesis renal. Esta se dice que las causas más frecuentes de aquí intrínseca son septicemia, isquemia y nefrotoxinas. Estas pueden ser endógenas y exógenas. En muchos casos, lo que sucede es que la hiperaucemia pararenal evoluciona y llega al daño tubular. Estas y otras causas de aquí intrínseca son menos frecuentes y se pueden definir anatómicamente por el sitio principal de daño del paréntesis renal, ya sea a nivel de los glomérulos, del intersticio, de los tubulos y vasos. Entonces, en esta imagen que también se encuentra en el libro, podemos observar que la lesión renal aguda intrínseca, como lo mencionaba, ¿verdad? Se puede clasificar dependiendo de la región anatómica que esté afectada. En este caso puede ser glomerular. Como una glomerulonefritis aguda, puede afectar también a los tubulos e incerticios. Y entre las causas de esta se encuentra isquemia, septicemia e infección y también nefrotoxinas. Entre las nefrotoxinas exógenas podemos mencionar los medios yodados de contraste, los aminoglucócidos, el cisplatino y la anfotericinabe. Y los antiinflamatorios no esteroides. Y entre las nefrotoxinas endógenas podemos mencionar la hemólisis, la randomiólisis, el mieloma y los cristales intratubulares. Y a nivel vascular, podemos mencionar la vasculitis e hipertensión maligna. Lo importante de las nefrotoxinas es que esta es la manera de entender por qué en pacientes usualmente renales crónicos o que ya llegan con una lesión renal aguda por cualquier otra causa, cuando hay que hacerles algún estudio de imagen con contraste, ¿verdad? Que hay varios tipos, obviamente. Por eso, digamos, hay que primero evaluar el riesgo-beneficio, que es lo que pide radiología, y segundo, dicen, bueno, hidrate bien al paciente, ¿verdad? Es esto, porque puede ser que la fada renal crónica la complique con una fada renal aguda sobre la edad, por así decirlo, o que la fada renal aguda que ya tiene el paciente, como se llama, empeore todavía un poco más, ¿verdad? Aparte, pues, si hay muchos medicamentos que utilizamos con regularidad, aminoglucosidos como la micasina sería de los mejores ejemplos, anfotiresina B, algunos quimioterapéuticos, entonces sí son medicamentos que ya uno sabe que cuando los indica, ¿verdad? Por el tipo de infección o el tipo de neoplasia que esté teniendo el paciente, ya uno sabe que hay que tener un control de la función renal previo, que hay que estar midiendo la función renal con la anfotiresina casi a diario para ver que esto no se modifique, ¿verdad? Y que en el dado caso en que ya empecemos a ver un empeoramiento o un aparecimiento ya de una fada renal aguda, pues hay que modificar el tratamiento o hay que ser más agresivos con el tratamiento propio de la fada renal aguda o buscar otras opciones. O sea, sí es de ponerle mucha atención en este caso. Ya con las nefotroquinas endógenas, como suelen ser secundarias a otros procesos, hemólisis, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes o rhabdomiólisis, en pacientes con quemaduras extensas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí es necesario tener esto en cuenta y saber qué pacientes que ven con estas patologías. Aparte de todo lo que ya tienen que ver con esa misma enfermedad, hay que tener presente que una fada renal aguda se puede desarrollar rápidamente y si bien se desarrolla rápido, a veces el control o la mejora no es tan rápido como uno quisiera, ¿verdad? Entonces, son cositas que obviamente no es que ustedes van a tener de memoria todo esto, sino que con la práctica y a medida que vayan estudiando las demás patologías, pues ya vayan entendiendo que este paciente tiene esto, está bien, pero no me tengo que olvidar de los riñones, ¿verdad? Es por eso que vemos pacientes que están en cirugía, en el área de quemados, tanto niños como adultos, más de alguna consulta llega por esto, ¿verdad? Por esta, por afagar, no hay duda, que les causan esas enfermedades y que obviamente hay que tratarla porque eso implica un montón de cambios de otros medicamentos y también aumentar la morbid mortalidad del paciente. Continuamos. Bueno, ahora hablando de la AQI por septicemia, la AQI se dice que complica más de la mitad de los casos de septicemia grave y aumenta enormemente el peligro de muerte. Los efectos hemodinámicos de la septicemia, media de parte por citocinas que incrementan la expresión de la sintasa intusible de óxido nítrico en los vasos pueden ocasionar disminución de la filtración glomerular. La septicemia puede infligir daño endotelial y mayor adhesión inmigración, leucocíticas, tromposis, permeabilidad, presión interstición elevada, menos fruto local a los túmulos y activación de especies reactivas de oxígeno. Estos factores nos pueden ayudar a dañar a las células tubulares de los riñones. Siguiente, por favor. Bueno, hablando ahora de la AQI por isquemia, se sabe que los riñones sanos reciben el 20% del gasto cardíaco y representan el 10% del consumo de oxígeno en recuazo, pese a que constituyen solo 0.5% de la masa corporal total. Los riñones también son el sitio de una de las regiones más hipóxicas del organismo, en especial lo que es la médula renal. La porción externa de esta es muy vulnerable al daño isquémico por la configuración de los vasos sanguíneos que aportan oxígeno y nutrientes a los túbulos. La disfunción mitocondrial por isquemia y la liberación mitocondrial de especies reactivas de oxígeno desempeñan una función muy importante en la lesión tubular renal. La AQI suele surgir en clínica cuando aparece isquemia en el contexto de una reserva renal limitada o en presencia de factores lesivos coexistentes como septicemia, fármacos vasoactivos o nefotóxicos, raptomiólisis y estado de inflamación sistémica relacionados con quemaduras y pancreatitis. La vasoconstricción pre-glomerular persistente puede ser una causa subyacente común de una tasa de filtración glomerular reducida observada en la lesión renal aguda. Siguiente, por favor. En este cuadrito podemos observar los fenómenos microvasculares y tubulares que interactúan y contribuyen a la fisiopatología de la lesión renal aguda por isquemia. Cuando disminuye el aporte de oxígeno, hay cambios a nivel microvasculares, a nivel glomerular y medular, entre los que aumenta la vasoconstricción en respuesta a la endotelina, adenosina, angiosos, tromboxanados, leucotrenos, actividad del nervio simpático, y hay una disminución de la vasodilatación en respuesta a óxido nítrico, acetricolina y bradicina. Y el prostaglandín acero, también asimismo por la disminución del aporte del oxígeno, hay un mayor daño estructural de células del hemoteno y del músculo de fibra lisa en los vasos. También hay un aumento de la adhesión leucocítica endotelina, una obstrucción vascular, una activación leucocítica, inflamación. Y a nivel tubular, con la disminución del aporte de oxígeno, observamos los siguientes cambios. Destrucción del citoesqueleto, pérdida de polaridad, apoptosis y necrosis, descamación de células viables y necráticas, obstrucción tubular y fuga de droga. Todo esto también se lleva a cabo con el aporte de mediadores inflamatorios y vasoactivos. Siguiente, por favor. Otro tipo de lesión renal aguda también es la ocasionada posoperatoria. Aquí por isquemia es una complicación grave en el posoperatorio, en particular después de grandes operaciones con hemorragia considerable e hipotensión transoperatoria. Las técnicas que más a menudo se acompañan de AKE son la cirugía de curación con circulación extracorporea, técnicas vasculares con pensamiento transversal de la horta y procedimientos intrafalitoniales. Los factores de riesgo comunes de lesión aguda posoperatoria incluyen una nefropatía crónica de fondo, de nectud, diabetes mellitus, insuficiencia de confestima cardíaca y métodos de urgencia. Siguiente, por favor. Bueno, quemaduras y pancreatitis aguda. Las pérdidas extensas de líquidos dentro de los compartimentos extravasculares del cuerpo son muy frecuentes en los casos de quemaduras graves y pancreatitis aguda. Por lo tanto, las quemaduras y la pancreatitis aguda originan inflamación no regulada y un mayor riesgo de septicemia y lesión pulmonar aguda. Estos son cuadros que pueden facilitar la aparición y la evolución de una AQI. En cuanto a las enfermedades de la vasculatura causante de esquema, las causas microvasculares de AQI comprenden las microonfiopatías trombóticas, la esclerodermia y la enfermedad ateroembólica. En cuanto a las enfermedades de grandes pasos relacionadas con AQI, podemos mencionar la disección de la arteria renal, trombopolia, trombosis y comprensión o trufosis de la vena renal. Siguiente, por favor. En cuanto a la lesión renal aguda por nefrotoxinas, sabemos que el riñón tiene una susceptibilidad muy alta a la toxicidad por la perfusión sanguínea muy grande y la concentración de sustancias circulantes en la nefrona. En la nefrona se reabsorbe agua en el intersticio medular y esto da lugar a la exposición de grandes concentraciones de toxina de las células tubulares, intersticiales y endoteliales. Todas las estructuras de los riñones son vulnerables al daño por sustancias tóxicas, incluidos los túbulos, el esterticio, los vasos y el sistema colector. Al igual que en otras formas de AQI, AQI, los factores de riesgo por nefrotoxina incluyen CNTU, nefropatía crónica e hiperzoemia pre-renal. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora vamos a hablar de la tercera causa de AQI, que es la AQI posrenal. La AQI posrenal aparece cuando hay un bloqueo agudo parcial o total de la corriente de orina, que normalmente es unidireccional, ¿verdad? Entonces, al haber un bloqueo, lo que ocasiona es que se le ve la presión hidrostática retrógrada e interfiera con la infiltración glomerular. Para que ocurra una AQI en personas con dos riñones sanos y funcionales, la obstrucción debe afectar a ambos riñones y se observa un aumento marcado de la creatina necérica. La obstrucción del cuello de la vejiga es una causa frecuente de AQI posrenal y puede ser efecto de trastornos de la próstata, de una vejiga neurógena o administración de anticolinéricos. Otras causas de obstrucción de las vías urinarias bajas son coágulos de sangre, cálculos y estenosis uretrales. La fisiopatología de la AQI posrenal comprende las alternaciones hemodinámicas que precipitan la elevación súbita de las presiones intratubulares. Como podemos observar en esta imagen que se encuentra en el libro, entre las causas posrenal, ¿verdad? Como ya lo mencioné, ahí está la obstrucción del cuello vesical, la obstrucción pélvico ureteral bilateral, u obstrucción unilateral en el caso que solo un riñón sea funcional. Ahora va a continuar mi compañera con la presentación. Doctora, disculpe, perdón, en la anterior. Bueno, es importante mencionar que esta es una causa muy importante. Nosotros en la emergencia vemos muchos señores con nefrolitiasis, hiperplasia prostática y muchas señoras con CA de cérvex, especialmente estadio 2B. El doctor Gethard no me dejará mentir que esto es frecuente que se lo subamos a él. Cuando ustedes tengan la sospecha de que hay una falla renal aguda, una injuria renal aguda o a clicking an injury, porque por eso es aquí, tienen que tener la astucia y el conocimiento necesario para poder hacer este diagnóstico oportuno. ¿Por qué? Porque una cosa importante es que estos pacientes, si pasan 5 a 6 semanas sin que ustedes liberen la obstrucción, el daño es tan marcado que se vuelve una enfermedad renal crónica. Ya no se queda en una enfermedad renal aguda. Entonces, es importante tomar esto en cuenta, ¿verdad? Con lo que está diciendo la doctora ahorita. Importantísimo saber que esto existe y diagnosticarlo. Gracias, Helen. Gracias. Bueno, ahora bien, con la valoración diagnóstica, es importante mencionar que esta no únicamente depende de los datos del laboratorio o de otras pruebas clínicas que se puedan hacer, sino que más que todo es importante la anamnesis y la exploración física, ya que esta nos va a determinar si la AQI es una AQI prerrenal, renal o una hiperansoemia prerrenal. Entonces, la escala de Riffle, a sugerencia del doctor Gebhardt, la añadimos aquí en la presentación, ya que esta es una escala que nos permite valorar más que todo en qué nivel se encuentra el paciente. Por ejemplo, la R significa Risk, que es de riesgo, la I de Injury, que es lesión, la F de Failure, que es fallo, o la pérdida prolongada de la función renal, la L de Loss, que es fin irreversible de la función renal. Y estas toman en cuenta el incremento de las concentraciones de creatinina sérica, el descenso del volumen urinario. Y podemos ver que, por ejemplo, aquí en el cuadro, se ve básicamente con los análisis de laboratorio del paciente, podemos ver en qué, no sé si, en qué categoría o en qué escala se encuentra el paciente. Entonces, por ejemplo, si fuera una hiperasemia prerrenal, regresando con la anamnesis y la exploración física, principalmente un paciente va a presentar náuseas, vómitos, diarrea, glucosuria, poliguria. Y puede presentar signos físicos de hipertensión ortostática, taquicardia, disminución de la presión venosa y otros síntomas. En cambio, si fuera una aquí por renal, pues los síntomas son diferentes, porque, pues más que todo, nos puede orientar a que pueden ser síntomas de una obstrucción de las vidas urinarias. Doctora, perdón, ponga la escala anterior solo para apoyarle en esto, porque, bueno, usted pone aquí muy bien el rifle, ¿verdad? La escala rifle. Bueno, en la actualidad se usa la Cadigo para Aki, que solo tiene tres categorías y esta también es un apoyo diagnóstico importante, la rifle. Como rifle, como sus abreviaturas en inglés, va a risk, injury, failure, loss y en stage, kidney disease. Entonces, risk es aquel paciente, usted tiene un paciente que le llegue y usted tiene la sospecha de que tiene enfermedad renal, usted tiene, si ya tiene usted un examen de creatinina basal, usted puede compararlo. Por ejemplo, usted ingresó a este paciente hoy por cualquier otra causa al hospital. El día de mañana, usted valora y ve los exámenes y ve que la creatinina subió 1.5 su valor basal o 25% de lo que tenía, digamos, tenía 1 y ahora tiene 1.25. Usted dice, bueno, mi paciente está en risk, ¿ok? Junto a esto, tiene que cuantificar cuánto su paciente está orinando. Definimos oliguria cuando orina menos de 0.5 y anuria generalmente cuando es menos de 0.3. Entonces, usted ve a su paciente y le empieza a medir el excreto urinaria menor a 0.5 por 6 horas. Usted dice, cuidado, mi paciente está oligúrico, no estoy orinando y tengo que actuar. Ya hay lesión o ya hay injury o lesión cuando subió el 50%, o sea, de 1 ahora tiene 1.5 y ya usted vio que no orina por 12 horas. Ahí usted dice, bueno, mi paciente ya está mal, ya tiene lesión aguda. Luego que falló cuando aumentó a 1.75 o sencillamente su creatinina en una primera instancia y usted no tenía nada previo, ya es arriba de 4 o permanece 24 horas oligúrico o 12 horas anúrico. Ahí ya no hay vuelta atrás y su paciente ya tiene una falla renal aguda. Tenemos que evitar que progrese a una lesión renal persistente, que era lo que les decía, el paciente obstruido de más de 5 semanas ya pierde la función renal y se vuelve crónico. Y la final es, definimos la diferencia entre agudo y crónico, es que el agudo es menos de 3 meses. Entonces, crónico es cuando es mayor a 3 meses, ¿verdad? Como vamos a ver mañana. Entonces, por eso es importante comprender lo que está presentando, que es el rifle la doctora. Pero esta es la forma de interpretarlo, ¿verdad? Como les acabo de contar. Así que le agradezco, Helen, por haber puesto esta imagen. Adelante. Gracias. Gracias. Y bueno, entonces, como lo comentaba anteriormente, nos vamos a complementar con el diagnóstico por medio de hallazgos en orina, estudios de sangre, la anamnesis y la exploración física del paciente. Entonces, cuando vemos anuria completa temprana en Aki, esto va a ser principalmente infrecuente. Y cuando vemos una disminución de la diuresis, esta ya nos indica que es un Aki más grave. Ahora, si el paciente presenta oliguria, entonces, ahí ya se dice que el contexto es peor. Y cuando vemos que el paciente presenta proteinuria, esto nos indica que puede haber un daño en la barrera de otra filtración glomerular. De igual manera, si nosotros vemos orina en la, perdón, sangre en la orina, pero al momento de nosotros realizar un análisis de orina y en el seguimiento hay pocos eritrocitos, esto puede significar que es un, que no son eritrocitos directamente, sino que puede ser hemoglobina o mioglobina. Y esto nos indica que hay un daño a los músculos, producido principalmente por rhabdomiólisis. Y de hecho, nosotros estuvimos en el servicio a un paciente que llegó por un síndrome convulsivo y presentó rhabdomiólisis y realmente, pues es más que todo así, descrito como en el libro, la orina era, era pues, bueno, se miraba macroscópicamente que tenía sangre, sin embargo, al momento de realizar el análisis de orina, en el seguimiento se vieron creo que uno o dos eritrocitos, ya luego se confirmó que había sido directamente por rhabdomiólisis. ¿Cómo estaba la CPK de ese paciente, Berenice? Estaba muy elevada. Eso es importante, CPK elevada, una transgresión muscular en su paciente. Por ejemplo, nos llegan muchos estudiantes de academias militares que llegan con falla renal. Cuando uno los valora, empieza a observar que los pusieron a hacer actividad física intensa, llegan con debilidad y dolor, pero más debilidad que otra cosa, pero tienen mucha debilidad y acompañado de dolor. Aparte de eso, les hacemos el examen para ver encima de origen muscular. La creatinquinasa, que es de origen muscular, está sumamente elevada, arriba de 5.000 para algunas literaturas, de 10.000 para otras, y encontramos hematuria en la orina, pero esta propiamente no es que es hematuria, sino que las enzimas musculares cuando se degradan, forman mi hemoglobina, y entonces esto es lo que tiñe de los eritrocitos o la presencia de sangre en la orina. Ahora, la anuria completa temprana de la evaluación de AQI es infrecuente, pero cuando ustedes tienen un paciente con AQI con anuria, esa es una indicación para dializar a su paciente. Lo mismo lo que tiene la doctora al final que lo va a contar, que dice, la AQI ocasiona menudo hiperpotasemia, hiperfofatemia, hiperpotasemia, anuria y congestión son las principales causas por las que dializamos a un paciente con enfermedad aguda. El resto no es común que lo dialicemos. Gracias, Berenice. Gracias, doctor. Y bueno, en los estudios de sangre, algunas formas de AQI se acompañan de perfiles característicos en el incremento y la disminución de la creatinina sérica. La anemia es bastante frecuente en AQI y por lo regular la causa es multifactorial, no es únicamente una causa. Y pues, AQI ocasiona menudo hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocasemia notoria. Más adelante vamos a hablar de este tipo de complicaciones que surgen por AQI. Y bueno, aquí podemos ver que en el libro se muestra un cuadro en donde nos guía más que todo con el análisis de orina y el seguimiento urinario. Por ejemplo, si fuera en una imagen normal, si hay pocos eritrocitos o leucocitos o cilindros sialinos por campo, entonces esto nos va a indicar que puede ser un AQI prerrenal, pulrenal, trombosis o embolia arterial, puede ser causado por vasculitis prehomerular o las siguientes patologías que ven ahí. Sin embargo, si en la imagen los eritrocitos, leucocitos o cilindros sialinos se ven anormales, entonces esto ya nos guía y nos da, nos orienta a qué otro tipo de patologías pueden ser. Ahora con la valoración radiológica, pues se va a solicitar un estudio de imagen de las vías urinarias, ya sea por una ecografía renal o una tomografía. Y esto nos ayuda a identificar la obstrucción en pacientes con AQI. Generalmente, los riñones en un paciente con AQI, estos van a ser de tamaño normal comparado con los riñones de un paciente con enfermedad renal crónica, en donde los riñones van a estar disminuidos de tamaño. También la valoración radiológica nos aporta otros datos útiles sobre el tamaño del riñón, como lo que comentaba anteriormente. Y por ejemplo, también nos puede indicar si hay signos de obstrucción. En dado caso, si hubiera obstrucción, pues el sistema colector va a estar dilatado y vamos a poder evidenciar hidroureteronefrosis. Y con los biomarcadores nuevos, principalmente, se utiliza el nitrógeno de rea y la creativina acérica. Estos son marcadores funcionales de la filtración glomerular, pero no nos indican daño místico. Por lo tanto, podemos utilizar como prueba pronóstica al utilizar un bolo intravenoso de furosemida de 1 a 1.5 miligramos por kilo y este nos ayuda a medir la velocidad del flujo urinario. También, otro tipo de biomarcador es la molécula 1 de lesión renal, quim-1, que esta se va a ver, bueno, se va a expresar abundantemente en las células de la porción proximal del túbulo y se va a expresar de manera aumentada cuando hay lesiones por isquemia o nefrotoximas. Entonces, eso es uno de los biomarcadores. También podemos mencionar la lipocaína relacionada con la gelatinasa de neutrófilos, que esta se puede detectar en la orina poco después de una lesión química o nefrotóxica. Y también podemos mencionar otros dos biomarcadores, como la proteína 7 de unión con el factor de crecimiento similar a la isquemia y el inhibidor tisular de la metaloproteinazados, que estos son predictivos del riesgo más alto de desarrollar aquí moderado o grave en pacientes graves. Ahora bien, hablando de las complicaciones, como bien sabemos, el riñón participa en el control homeostásico del estado volumétrico, participa en la regulación de la presión arterial, en la composición de los electroditos de plasma y el equilibrio ácido básico. Generalmente, cuando el Aki es leve o moderado, puede ser asintomático. Sin embargo, las complicaciones que surgen son diversas y van a depender de la gravedad del Aki. Por ejemplo, la uremia, que nos indica que si el nitrógeno de urea se encuentra por debajo de 100 miligramos por 100 mililitros, pues este no va a ser tan tóxico. Sin embargo, en mayores concentraciones pueden surgir cambios del estado mental y complicaciones hemorrágicas. Ahora con la hipervolemia y la hipovolemia. En la hipervolemia, es una complicación grave de la Aki onibúrica y anúrica, porque ya que si se disminuye la extrusión de sodio y agua, entonces esto va a indicarnos hipervolemia. Entonces, puede haber un aumento de peso, edema en zonas de clives, mayor presión venosa y uvular y puede causar incluso edema pulmonar. En cambio, con la hipovolemia, esta surge cuando el paciente ya se encuentra en recuperación de Aki. Y esto puede deberse a una diuresis osmótica por urea retenida o por retraso de las funciones de la reabsorción tubular. Ahora bien, con la hipovolemia, el riñón disfuncional va a tener una capacidad limitada para regular el balance hidroelectrolítico. Por lo tanto, muchas veces cuando se administran grandes cantidades de soluciones cristaloides o isotónicas o mucosa excesivas, van a producir hipoosmolalidad e hiponatremia. Y esto a su vez causa alteraciones neurológicas en las que podemos incluir conclusiones. En cambio, en la hiperpotasemia, podemos mencionar de nuevo la rhabdomiólisis, que en donde cuando existe la rhabdomiólisis va a haber una liberación de potasio intracelular de las células dañadas y este potasio puede afectar el potencial de membrana celular de los tejidos cardíaco y muscular. Y si afecta el potencial de membrana del tejido cardíaco, pues esto lo que va a causar es una arritmia. Es por eso importante mantener en control o verificar siempre el potasio del paciente. En cambio, con la hiperfosfatemia, que es otra complicación de aquí, de igual manera va a surgir por rhabdomiólisis, hemólisis o síndrome de lisis tumoral. Y la hipocalcemia, el depósito metastásico de fosfato de calcio, nos puede causar de igual manera hipocalcemia. Como ven, son bastantes complicaciones las que surgen. De igual manera están las infecciones. Las infecciones pueden ser tanto un factor desencadenante de aquí, como también pueden ser una complicación. En las complicaciones cardíacas, como bien había mencionado anteriormente, pueden surgir las arritmias, pericarditis y derrame pericárdico. Si fuera una arritmia, es por la liberación del potasio que afecta el potencial de la membrana del tejido muscular cardíaco. Y también otra complicación de aquí puede ser la desnutrición, que nos indica un cuadro hipercatabólico grave y por lo tanto va a ser una complicación grave. Ahora, con la prevención y el tratamiento, básicamente consiste en optimizar la hemodinámica en general, ya que si se corrigen los desequilibrios hidroelectrolíticos, el paciente va a mejorar. También se deben de interrumpir los fármacos nefrotóxicos y el ajuste posológico de los medicamentos administrados. Por ejemplo, si se está utilizando algún medicamento que, por ejemplo, algún antibiótico en el que su metabolismo sea renal, entonces en este caso se debe de suspender y buscar otro tipo de antibiótico para evitar continuar produciendo nefrotoxicidad. En el libro de texto hay un cuadro que resume más que todo cómo es cada tipo de complicación y cómo podemos solucionar o evitar agravar la situación. Por ejemplo, en la hiperasodemia prerrenal, lo importante es optimizar la percusión renal. La pérdida de agua y la pérdida de sangre siempre se debe tratar con concentrados eritrocíticos. Y la administración excesiva de cloro en solución salina al punto 9 también nos puede provocar acidosis metabólica, hiperclorémica y afectar la filtración glomerular. Y para optimizar la función cardíaca, en caso de Aki, se necesitan inotrópicos, que son sustancias que reducen la precarga y la postcarga. Ahora, con la cirrosis y el síndrome de pato renal, la administración de líquidos en personas con cirrosis, acitis y Aki es compleja. Ante la dificultad frecuente de valorar la certeza del estado volumétrico intravascular. Y la administración excesiva de líquidos puede empeorar la acitis y deteriorar la función pulmonar en caso de síndrome de pato renal o Aki. Debido a una perotintis bacteriana espontánea, su propuesta. Ahora, con Aki intrínseca, algunos se han intentado estudiar algunos fármacos, pero la mayoría han fracasado para tratar la lesión tubular isquémica. Y la Aki por plomerulonefritis o vasculitis aguda puede mejorar con inmunodepresores o plasmaféreses. La Aki por esclerodemia debe tratarse como inmunodores de la ACE. Y finalmente, la Aki por renal. En el sitio de obstrucción es el que nos va a regir las medidas terapéuticas dependiendo de en dónde se encuentre la obstrucción. Por ejemplo, la obstrucción de los ureteres se puede tratar con la colocación percutánea de una sonda de nefrostomía o una endoprótesis ureteral. ¿Y cuáles son las medidas de sostén? En este caso, la hiperbolemia en casos de Aki, oligúrica o anúrica puede ser letal debido al edema pulmonar agudo. Por eso es necesario restringir la administración de líquidos y sodio y utilizar diuréticos. Ahora, con las anomalías de electrolitos ácido básicas, la acidosis metabólica no se trata a menos que el pH sea menor a 7.20 y el bicarbonato sérico sea menor a 15 milimoles por litro. En la hiperfosfatemia, esta se puede tratar a limitar la absorción intestinal de fosfato con fijadores de fosfato. La hipocalcemia no suele necesitar tratamiento a menos que haya síntomas. Ahora, con la desnutrición. Una nutrición inadecuada puede ocasionar cetoacidosis por inaniación y catabolia proteínica. Y la nutrición excesiva puede aumentar la generación de nitrógeno residual y agravar la hiperazoemia. La anemia va a surgir, como había comentado anteriormente, la anemia es multifactorial. Y esta no va a mejorar con estimulantes de la eripopoiesis, dado a su inicio tardío en la acción. Por lo tanto, se necesita de profilaxis de trastornos gastrointestinales, para lo cual se utilizan inhibidores de la bomba de protones o antagonistas de los receptores histamínicos, H2. Ahora, con la diálisis, pues podemos mencionar que hay tres tipos o tres opciones. Está la diálisis, la hemodiálisis y la diálisis peritonial. La diálisis va a estar indicada si las medidas médicas no controlan la sobrecarga de volumen y la hiperpotasemia o la acidosis, y si surgen complicaciones graves de la oremia. La hemodiálisis, esta se utiliza de manera intermitente o continua y se realiza por medio de la eliminación, por convicción, difusión o una combinación de las dos. Y la diálisis peritonial, esta se utiliza en todo el mundo, sobre todo cuando no es accesible la tecnología para hemodiálisis. Entonces, sin embargo, más que todo yo en el servicio en el que me he encontrado, he visto que casi todos los pacientes, pues ya son, bueno, utilizan principalmente la hemodiálisis. No he visto a pacientes con diálisis o diálisis peritonial y es más que todo porque no sé si depende de algunos criterios porque hay algunos que eligen la hemodiálisis por encima de la diálisis, pero realmente no sé en qué depende. Sí, realmente elegir la hemodiálisis son más para casos donde haya criterios de hemodiálisis de urgencia, donde el paciente esté muy mal, por así decirlo, y necesita salir de esa crisis. Eso ya lo veremos también mañana con la enfermedad renal crónica. Entonces, necesita salir de esa crisis rápido, ¿verdad? Porque la mortalidad es muy elevada. Realmente todos los pacientes deberían de tener eventualmente diálisis peritonial, ¿verdad? Porque la diálisis peritonial, ¿cómo se llama? Es menos chance de infecciones, menos riesgo de, ¿cómo se llama? Alguna complicación. La pueden hacer en casa, no tienen que estar yendo, en nuestro caso, a una ERC o fundanera en niños. Entonces, dos, tres veces a la semana y estar gastando en eso, ¿verdad? Entonces, sí tiene muchas ventajas la diálisis. Lo que pasa es que aquí, en nuestro país, han satanizado mucho la diálisis peritonial. La consideran como que es algo que no sirve, como algo que es solo para pacientes ya terminales, como algo que es, ¿cómo se llama?, para pacientes que, pues, no tienen mucha esperanza de vida. Entonces, ¿cómo se llama? Por eso es que la diálisis peritonial, pues, la han manejado así. Realmente, en Farnal Agudo, llevar a diálisis peritonial, difícil, porque allá son más para pacientes que no les crónicos, pero hemodiálisis, sí. Eso es lo que a veces se nos olvida con la hemodiálisis, que no solo es para pacientes renales crónicos, sino también para pacientes con Farnal Aguda que tengan alguna complicación, ¿verdad? Entonces, no es raro que un paciente que tenga Farnal Aguda pase a hemodiálisis una, dos, tres veces, resuelve la causa de Farnal Aguda o lo que sea, y después se le quita el catéter. Ya, para que llegue a diálisis peritonial, usualmente sí hay son pacientes renales crónicos que ya van para largo, ¿verdad? Y recuerden que también pacientes que vayan al trasplante, aunque eso lo vamos a ver mañana, pero se los adelanto, tienen que estar en diálisis peritonial, ¿verdad? Entonces, obviamente esto ya es más un tema propiamente de un nefrólogo, o sea, alguien ya especialista en esto, ¿verdad? Ahí lo importante es que sepan que hemodiálisis se puede utilizar en Farnal Aguda, sí se puede utilizar, ¿verdad? A veces es necesario, mucho depende de la valoración de nefrología y lo que estemos viendo con el paciente, ¿verdad? Entonces es lo importante, porque uno asocia diálisis con Farnal Crónica, automáticamente, y es normal, porque es lo que usualmente vemos, como dicen ahorita, yo creo que más bien en el hospital es Farnal Crónica, y sí, totalmente de acuerdo, pero también hay que recordar que eso se puede utilizar para Farnal Aguda. ¿Entendemos? Gracias. Y bueno, finalmente, ¿qué resultados y el pronóstico para este tipo de pacientes es con falla renal aguda? Pues, siempre y cuando se establezca la inmuninamia del paciente, pues los riñones se van a poder recuperar después de un aquí grave, que pues incluso no pudo haber exigido diálisis o hemodiálisis. Y la hiperazolemia prerrenal, con excepción de los síndromes cardio-renal y hepato-renal y la hiperazolemia prerrenal, conllevan un mejor pronóstico que muchos casos de aquí intrínseca. Pues, eso es básicamente nuestra presentación. Muy bien, muchas gracias. Sí, con respecto a aquí, ¿cómo se llama? Lo más importante que deben saber es que la resolución de la causa en este contexto, la resolución de la causa del aquí, va a ser lo que les va a dar el éxito, ¿verdad? O sea, tratar en sí la falla renal aguda no es tan complicado, ¿verdad? O sea, no es muy difícil, pero determinar la causa exacta, poder tratarla y sacar al paciente, o compensarlo, o curarlo, dependiendo de cuál sea, entonces, eso es lo complicado de aquí. Y eso es lo que a veces se nos olvida con falla renal aguda, ¿verdad? De ahí todas las medidas de prevención, de tratamiento, y también específico, dependiendo de la causa, creo que estuvieron muy bien descritas, ¿verdad? Aquí, como en todos los temas de cada causa de aquí, podríamos sacar una clase, ya vimos algo como computaciones de la cirrosis la vez pasada, ¿verdad? Y todo, pero, ¿cómo se llama? Recuérdense que aquí va a ser más la manifestación de un proceso subyacente que una enfermedad en sí, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, entonces el doctor Velázquez quiere agregar algo más. Vamos a dar unos segundos. Bueno, creo que no hay dudas de preguntas. Igual, como saben, estamos ahí en contacto a través del chat para cualquier otro interrogante que surja. Como si no, vamos a enviarla a la clase para que el doctor Moreira pueda subirla al canal. Y, como se llama, como él está de vacaciones, ha tenido un poco de, ¿cómo se llama?, de problemas ahí para hacer las clases. Pero recuérdense que también pueden ahí en el mismo canal buscar clases de rotaciones pasadas, ¿verdad? Y también ahí tener un pequeño repaso de todos los temas que hemos visto hasta la fecha. Ya mañana nos quedaría el último tema de este año y de este mes, que es Fagarna Crónica, ¿verdad? Ya el jueves, ¿cómo se llama?, tendrán su examen parcial y el viernes su último día, como ya se los habíamos mencionado, al principio de la rotación. Entonces, que tengan todos una feliz tarde y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz tarde.